¿Están listos para lo que viene? Bueno, no debería decir hombres, sino que debería decir inútiles. ¿Están listos para esto? Mira, impresionamos, eres inútiles. Vaya, entonces, de los que nunca han estado en una ronda, los inútiles, ¿saben a qué es esto y cómo va? De que se trata, por ejemplo, no sabe nada. Y el gordito también. El gordito mira los videos, tiene que saber, ¿cómo no van a saber? Kevin tampoco sabe. ¿Cómo no van a saber si mira los videos? Kevin mira los videos, le suponía, va. Tal vez chinga no sabe, pero mañana no te va a dar cuenta, chinga. Ya saben quién es la víctima, va. Ya saben quién es la víctima. No, no me lo traen. No, no me lo traen. No, no me lo traen. Porque ya se fuera aquel que, eh, esto sí se va a dar cuenta. Hay varios, hay varios. Pero hay varios que se enojan. Varios que se enojan. Varios que se enojan. Bueno, entonces chicos y chicas, mañana las bichas se llevan el teléfono. Se van con ustedes a hacer las compras. Ay, eso me encanta. No, 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 no. Va a poner… Tiene que ser a las 7 de la mañana porque… Pueden encontrar la verdura mejor del mercado. ¿Cuál verdura? ¿Cuál verdura? Algunas cositas son si van. Sí, las pacallas… No, pero… Pero… Miren, así como pedí Julio que no va a ir, me pones los huesquilas, el beca. No, recuerda que le pones los huesquilas y el guarda la va a ir comprándolo. Entonces, yo creo que va a tocar hacerlo aquí, porque aquí está todo, más próximo. Ajá, todo. Miren, es bueno que haga un horno allá. No, ya le había dicho yo a Gladys que un horno tengo que hacer. Es que piense que en el marco se ve muy útil, aquí es lo bueno, porque acuerda que allá ponemos la campanita, todo. Sí. No, sí, se puede después, pero... Sí, aquí... Y las cuicas no pueden correr. Ay, es cierto, ya. Yo les voy a dar un consejo, que desde que empecemos ustedes estén allá sentados. Ustedes van a estar la campanita. Vamos a estar la campanita. Solo vamos a levantar la campanita. Vamos a ir ustedes. Nosotros llegamos allá. Es cierto, va. Vamos a hacer usted para llevar el chambre, para ir y vamos a criticar. Hay que poner un motor. Vaya, entonces... Es que la princesa está conociendo a One. No, 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 no. Te quiero que va a decir inútil el dios. Aquí se va a acabar usted. Sí. Hay más varios. Pero yo aquí le miro a uno que no lleva una camisa del Barça ahorita. Sí. Amado. Yo sé cómo. Sí. Sí. ¿Por qué no? No. Las víctimas no están aquí. Ay. ¿Quién es el diablo? Por eso, pero va a estar más amado. El diablo. Depende de qué le diga Damona más tarde. Sí. Amado. Así va a ir despasmado. El diablo te dice a mí. Yo te voy a ir despasmado, pa. Yo te voy a ir despasmado, pa. Yo te voy a ir despasmado, pa. ¿Vas crees que el diablo te va a ir sin que la mona le dijera algo? Seguramente. No se va si no le decís nada a vos. No se hubiera ido si no le hubiera dicho nada a vos, mona. El diablo no se va si no le decís nada. Las veces que se ha ido es cualá y ahora es que... Las veces. La única, dos veces. ¿Ah? Ahí está. Ahí está. Ah, pues, con algo. Ven a la puerta. Porque ya va a ser. Si hay fiesta, no es a cualquier hora. Sí, claro, papá. Ah, no, sí. Mi mamá ha seguido, por favor. Ya sabe. Ya sabe cómo descuadrarle que vaya. Por favor, necesitamos ayuda. Necesitamos más pupusa, más seguido. Vaya. Entonces, suerte muchachos inútiles, pero si está en esa fila es por huevones inútiles. Bueno, y algunos que los vamos a probar, porque por ejemplo el gordito la vamos a probar. A ver si es cierto que sabe cocinar. Sí, pero bueno, ya está en la fila. Ya, ahora estas bichas. Vaya, Pollo dice que hay que estar con la Nuno, no pierda la fe y aprender a cocinar. No, no va a ser un chef. No va a ser un chef. No va a ser un chef, dice. No va a ser un chef. No va a ser un chef. No va, no va, no va a ser un chef. No va a ser un chef. No va, no va. Sí, este niño le está empezando a agarrar la que es él que le dio. Ah, puede ser. Sí, ¿por qué? Pero como digo, solo la mona hace que le venga. Sí, a ver. Es que la verdad. Nada de traer una suerte. Como diría que solo la mona le hace que se venga. Que se vaya. Ah, que se vaya. No, no. La crítica de ese. como lo borro como lo borro es que fue tan gráfico todo lo que contó diablo entonces tendría que ser mañana a las 7 o las 8 que ahora quieren a las 8 está bien para que se les quede tiempo de tutoriales pero a las 8 en punto ya van para allá o sea que si van a venir a desayunar aquí vénganse a las 7 y media y se va a venir a ver tutorial vénganse a las 7 julio a las 7 de la mañana va a estar aquí afuera ya con el micro con la ronda de ustedes lo hicimos el mismo día no la rifa y luego les dijimos a ustedes hay quien dice yo no soy hombre y esa vez fue el mismo día y además no era algo así como era comidas típicas la última ronda fue comidas típicas yo no yo pensé que era el mismo día de la fútbol calladito quedado si estuviera mi abuela si estuviera mi abuelita viva si le llamara porque ella ella siempre hacía para vender salpores salpores pero una delicia de panes pero ella hacía de diferentes tipos de panes hacía pan de tortas, salpores, hacía de otros panes me van a dar a mi una coma no veis no dice que tenemos a vos aquí si vos vas a ser el que menos vas a ganar si vos vas a ser el que menos vas a ganar si vos vas a ganar si vos vas a ser el que menos vas a ganar si vos vas a ganar si vos qué decir pues vaya no la noticia es el tema aquí lo importante es que dice colochita que va a mandar 300 con 300 le voy a mandar colochita usted si se deje manipular de camarón no mentira colochita él le dijo que le iba a escribir le dijo Armando quiero que mande un audio a la colochita y que ponga este dinero para nosotros los inútil gracias 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 vaya entonces ya escucha chicos ella siempre es la patrocinadora de los inútiles nomas de que hoy la agarramos así por sorpresa como siempre va pero esta vez bueno siempre mejor dicho ella manda para los preparativos y lo que sobra se va en premio así es que yo le dije a usted que si la avisábamos Porque ella siempre me ha dicho que cuando... Sí, que se la avise, sí. No que le pidamos, sino que le avisemos. Es lo mismo, pues, pero ella lo pide, va. Si tanto hiciste, pues... Sí. No, lo que pasa es que piense que... El otro día me estaba preguntando de eso y le dije yo... Es lo que le dijimos. La verdad no sé, pero me da algo de pena es avisarle a ustedes. Ahí le vamos a dar un mensaje. Si tanto hiciste, le digo. Yo no le aviso a mi amigo. Mire, ve. Yo le dije que también me dijo que a mí le... Avísale, mamá. ¿Y por qué no ha avisado, hija? Lo que pasa es que... El otro día en política le dije a ella, va. Pide que hay un patrocinador de ahí, de los lacros, para que vamos a cocer a la piel. No se quito, amigo. Yo no me voy a dejar que me ganen el impuesto. Ya le mando 300 para los tres. Lo hago y yo soy el patrocinador. ¿Qué fue la runa pasada, va? La runa pasada. Es que fíjense que ella se divierte ver las caras de escuadrados de los inútiles y que ya no hayan ni qué hacer cuando sienten la presión. Entonces, no solo a ella, hay muchos que les gusta este tipo de... Porque todavía hasta uno lo disfruta. La verdad, yo a veces en esas cosas me admiro de mí misma, camarón. Porque saca lo que no tenés. Porque saco mi gote de cocinera. Cosa que no tenés. ¿Cómo se llama? Los pies que me quedan ricos. La sopa también. Lo que me falló ese día fue que me escuadré. Por ese pasmado que ya me están quince. De veras que hubiera ganado buen premio en primer lugar. Sí, 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 sí. No, 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 no. Lo vemos para vos. Bueno, entonces, si ya están listos, chicos. Vamos a dormir. A veras, vamos. No, ya, voy a veras. Ya, ahora, para que no te tiempo. Son las 8. No hayas, para que no te tiempo. 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 Su mujer o su esposa o su mamá o lo que sea. Las abuelas. ¿Cómo están llamando? Hola, mamita. Hagan llamadas y prepárense porque mañana los vamos a acabar. Y de eso no tengan duda. Los vamos a acabar. Y los vamos a acabar por semejantes inútiles que son. ¡Demasiados! ¿Quién quiere ser acabado por mí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Dios mío, Dios mío! ¡Yo, Dios mío! ¡Yo, Dios mío! ¡No! ¡Ah! ¡¿Quién quiere que lo haga que lo acabe que le cabe?! ¡No, que lo acabe! ¿Quién quiere que lo acabe? no te piensas que hoy me la trae entonces prepararse pues que mañana nos esperamos con descuadra y con todo preparado para tronar la cacerola literal yo creo que está dicho a disfrutar yo creo que la mayeli va a disfrutar yo creo que la cuchicuchi va a disfrutarlo y la cosa que ahorita ese niño anda mal de su mente porque se fue ahorita mañana va a andar peor así que es mi momento depende si la mona le dice mira disculpame lo que te dije rapidito vas a venir no porque depende depende que le diga que se encargue que no venga mañana si no son cosas que uno sabe lo sabe escuadrar pero si son cosas así el canal y cosas así no pues si claro por eso por eso va a estar feliz por mañana que mañana le empezamos con todo de nada ¡Gracias!